Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, miren. Ahí les acaba de aparecer a ustedes la actividad número 4 de calidad. Y en la hora que sigue, estamos hablando de las 11. Está programada una actividad número 5 de calidad. Y en la última hora de las 3 que vamos a tener el día de hoy, la actividad está programada para la materia de diseño. Bueno, pero como les había comentado en la clase pasada, este, en la clase pasada no checamos, no checamos lo que viene siendo las últimas actividades bien. Entonces, ah, bueno, otra cosa. Estaba checando aquí en las actividades. Entonces, por ejemplo, miren, de aquí para acá son las actividades mías. Sí, están viendo ustedes pantalla compartida, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí. Bueno, miren, este, de aquí para acá son las actividades mías. Actividad número 1, actividad número 1 de ambas materias. Actividad número 2, actividad número 2 de ambas materias. Actividad número 3, actividad número 3 de ambas materias. Y ahorita iniciamos la 4 de una y la 5 de otra y la 4 de la otra. Bueno, si se fijan aquí, por ejemplo, Rodrigo, le hacen falta estas dos. Bueno, les digo porque, este, el último, bueno, el próximo sábado es el último sábado. Entonces, todas las actividades, las actividades que ustedes entreguen, vale el 50% de su calificación. Estamos hablando de la mitad. Entonces, trabajos que no entregan, sí les bajarían muchos puntos, ¿verdad? Este, yo, yo, porque el viernes, el viernes ya voy a sumar, porque el viernes ya voy a sumar, porque es el último día, el sábado que viene. Yo voy a sumar todos sus puntos de aquí. Miren, por ejemplo, a Vicente Jerónimo, él tiene todo. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí aparece con todo. En el caso de Luis Alejandro, nada más le hace falta el primero. Hay que checar ahí, todos los demandos tiene. En el caso de Cristian, él tiene todas las actividades. Aquí están, todas las actividades. También Jorge Humberto, también Abigail Alexandra, también Antonio de Jesús. Ellos tienen todo, todas las actividades entregadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Gisela, le falta esta actividad, que viene siendo la número uno. Hay que checar de cuál de las dos, trabajo número uno. Hay que checar cuál de las dos, esto para que no afecte. Y en el caso de Luis Alberto Vega, pues nomás entregó la uno de cada, digo la uno y la dos, y luego después ya no entregó nada. Porque yo, a más tardar, a más tardar el viernes, ya hago la sumatoria, el viernes ya hago la sumatoria de los trabajos. Ya nomás quedaría pendiente el examen, que se los voy a poner el próximo sábado. Y ya, este, también las participaciones, pues ya las tengo. Cada vez que les pregunto, este, pues voy anotando, voy anotando la participación, los comentarios, el punto de vista, o lo que ustedes quieran dar ahí en las, en las clases. Como ahorita vamos a ver, ya las tengo yo apuntados. Y pues eso sería todo. Pero, pues sí les encargo los trabajos a más tardar, yo el viernes reviso. Yo el viernes sumo, más bien. El viernes sumo, porque aquí ya están los que han entregado. Y ya nomás faltaría lo del examen. Bueno, entonces, este, para que se vayan poniendo el corriente, en estos días, con lo que les falte, hay algunos, como les digo, que ya tienen todo. Como este aquí, hay varios que tienen todos. Cristian, Jorge, Alexandre y Antonio, pues tienen todo. Ellos van al corriente. Pero a los que les falte algo, este, porque, porque los trabajos representan la mitad de su calificación. Entonces, es importante que los tengan para que no pierdan puntos. Por ejemplo, aquí ya serían 20 puntos perdidos. Bien. Bueno, vamos a continuar con la actividad de, como les había comentado en la clase pasada. Vamos a, a. Vamos a hablar sobre los trabajos anteriores que no vimos. Sería, yo creo, el 3. A ver, vamos a checar este 3. De aseguramiento. No, este es de la otra materia. A ver, me voy a fijar, me acuerdo acá en el tablero. Vamos a ver este. Es el mismo. Vamos a ver este. Este. Este que no alcanzamos a ver en la clase anterior de calidad. Pero que sí es muy importante. Miren, por ejemplo, aquí yo veo que entregaron 8 personas. Rodrigo, Vicente, Luis Alejandro, Cristian, Jorge Humberto, Alexandra, Antonio, Gisela y nada más. Las demás no entregaron. Bueno, alguien que quiera participar sobre lo que vio en el video. Yo les comentaba en la, en el sábado pasado que esto es muy importante, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, si ustedes los vieron, de hecho los dos hablan de lo mismo, no más que uno es como un documental y el otro es como un PowerPoint, ambos en video. Yo les comentaba en la clase pasado de que, de que esto es bien importante en las empresas. O sea, es detectar cuál es el virus que trae cada empleado. Porque si se fijan ustedes, bueno, no sé si trabajan. Me imagino que sí. Pero bueno, este, y en los trabajos. Nos sentimos identificados con, con algo de lo que nos, del tipo de actitud que nos habla aquí la, el documental. Este, no sé si ustedes trabajan. ¿Ustedes trabajan en alguna empresa o no trabajan? A ver. Sí, todos trabajamos. Todos trabajan, muy bien. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Con qué virus se siente identificado? ¿O qué tipo de virus, este, ha detectado ahí en la empresa? A ver, ¿lo escucho? Sí, yo creo que. Ay, bueno, hay que hablar. No, tírala, adelante, adelante, adelante. No, la tuya. No, adelante. A ver, la chica. Bueno, bueno, yo, este, observado y, y también me he sentido identificar unos de estos virus, este, por ejemplo, que, este, tengo una compañera al lado, no sé, y luego habla o, o comenta sobre el trabajo, que dice que ya como que le da igual su trabajo. O sea, como que le vale, o sea, prácticamente. Y ese viene siendo el que, pues, es que no es nada responsable, que no, como que le da igual su trabajo. No, no se compromete a, a, a la calidad, a lo que está haciendo. Nada más va y asista al trabajo, nada más, pues, por el dinero, para que te paguen y ya, es todo. No es por hacer bien tu trabajo, ni por, porque te guste lo que estás haciendo. Es lo que yo he visto de, de varios compañeros que, unos van por esa razón y otros que sí, la verdad, sí van a trabajar, les gusta trabajar, lo que, lo que hacen, este, sí se esfuerzan por ello. Y ahí sí hay diferentes tipos de, de personas, de los virus, como usted comenta, los que vi en el video, que existen en la, en las maquilas. Ok. Y algunos, pues, sí, sí están, están bien algunos que es, pues, sí, en parte sí, porque a veces hay cosas que, pues, que uno no, no debe de hacer, ¿verdad? Y que aún así las hace, este, pero como que no, como que, como que sí sacan un poco de onda, así como que, ay, ¿por qué? O así. Como que en parte mía, digo, no, pues, en parte tiene razón, porque yo, porque tengo que estar, a veces me quedo pensando, ¿por qué me esfuerzo tanto para que la otra persona venga y diga, no, pues, a mí me da igual? O sea, el trabajo que yo hago, la otra persona, por ejemplo, yo estoy en línea, y yo tengo que pasar al otro compañero, y como que comente ese tipo de comentarios, yo me quedo pensando, ¿de qué sirve que yo me esté esforzando en sacar la producción, en hacer mi trabajo, para que la otra compañera le dé igual lo que, el trabajo que tiene que hacer esa persona? Y así como, sí, se afecta un poco ese, ese tipo de personas. Bien, 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 pon aquí en el chat tu nombre para ahorita ir, y todos los que vayan participando ahorita van a ir poniendo, les voy a pedir que pongan su nombre para ahorita tomar yo aquí en lista la participación. Ahorita pongo tu nombre en el chat y ahorita lo tomo. Bueno, eso que está diciendo la compañera, pues es realmente muy importante, ¿verdad? Hay muchos, o sea, a lo mejor si nosotros nos pusiéramos a contar el porcentaje de todos los empleados que tienen ese virus, el virus del no compromiso, el virus de la no camiseta, ese virus de que no les interesa. O sea, como dice la compañera, o sea, nomás voy a cumplir con una actualidad o voy a cumplir porque tengo que ir, no voy de buena gana, a veces hasta voy enojado a mi trabajo, voy enojado, ya estoy en mi puesto de trabajo y pues a lo mejor todavía me tardo mucho para empezar a lo que viene siendo mi actividad. Estoy pensando en otras cosas. Como dice la compañera, o sea, a lo mejor otros, porque sí también los hay, que sí, sí, sí sienten ese compromiso con la empresa, sí se sienten identificados, sí le tienen amor a la camiseta y sí están poniendo su 100% que le toca, ¿verdad? En el caso de la calidad, bueno, sí, sí yo estoy fijando que esa pieza vaya a salir bien, o sí yo estoy empaquetando piezas que están realmente comprobadas, que sí están cumpliendo con la calidad que me están requiriendo a mí. A lo mejor otros están viendo que la pieza no está bien, que lleva defectos y así la empaquetan, o así la siguen sacando, o no informan que está saliendo mal el producto. El producto, a lo mejor para, o no sé, a lo mejor está descompuesta mi máquina y pues no informo y así me la llevo, así me la llevo y no informo que está mal, mientras yo sigo descansando. O sea, hay muchas, hay muchas situaciones que podemos poner de ejemplo de la, de la actitud del no compromiso, de no ponerme la camiseta, nada más ir a trabajar porque, pues me pagan. Pero ¿dónde está el compromiso? La, la camiseta, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos muchos, a lo mejor si nos ponemos a hablar de porcentaje, no sé, un, un 80, a lo mejor, este, que no, no se comprometen con la empresa, ¿verdad? No están comprometidos. Les da igual si sale la producción, si no sale, si están saliendo defectos, si no están saliendo defectos, este, si van a perder un cliente por eso, porque, porque hay, hay, hay empresas que ven el producto y ven que está saliendo mal y dicen, ¿sabes qué? No, porque mira, me estás mandando producto que, que no te dije, o sea, mira, trae estos defectos o, o a lo mejor no me cumpliste en tiempo y forma, yo te estaba pidiendo para fin de mes tantas piezas y me estás mandando nada más la mitad, o sea, y sabes que mejor me busco otro, otro, otro cliente, o sea, mejor me voy con, le compro otra empresa, porque pues sabemos que no somos los únicos, o sea, igual la maquila esa en la que trabajo, o sea, hay otras, hay otras que hacen lo mismo. Entonces, así es en el mercado, o sea, si no me estás cumpliendo en tiempo y formas, si no me estás cumpliendo con la calidad que yo requiero, pues sabes que, pues ahí la dejamos, me busco otra, otra empresa que me pueda hacer mis productos a como yo los quiero, ¿verdad? Y eso aplica para todo, o sea, no nada más en las maquilas, aplica también para los, los negocios de servicio, como yo, por ejemplo, soy una de las personas que si siento que no me atienden bien, no sé, en algún lugar de comida, sobre todo, porque me gusta mucho comer en la calle, con la familia, este, si siento yo que no es el trato, pues mejor no voy, ya no sigo yendo, porque pues no es el único lugar donde venden comida, no es el único lugar donde venden comida, entonces, este, aunque no sea, aunque no sea, aunque no sea la razón del negocio, el trato, o sea, porque yo voy a comer, o sea, el producto es un platillo, pero hay, hay, hay muchas cosas atrás del, del producto, o sea, como la atención, como la amabilidad, ¿sí? Y hay veces que no te lo, no te lo, los empleados del negocio, a veces no se dan cuenta de eso, y no te tratan correctamente, entonces, ¿qué hacemos los clientes? Pues nos vamos a otro restaurante, ya no vamos a ese, si no nos gusta, igual así son los clientes en las maquilas, si no me estás, dando lo que yo te estoy pidiendo, pues ahí la dejamos, y me busco otro, otra empresa, ¿verdad? A ver, ¿quién más quiere participar? Yo, a ver, buenos días a todos, como les comentaba, aquí en la, en la empresa donde estoy, hacemos productos médicos, y aquí sí es muy importante la, la higiene, ¿por qué? Porque los cuerpos, los productos que hacemos van dentro del cuerpo, como para, por decir, alimentar el estómago y muchas cosas, entonces debe de ir bien, bien libre de virus, y, y uno de los requisitos para entrar al cuarto limpio es lavarte las manos, con bastante jabón, cada que entras al cuarto, y muchas personas, o a lo mejor yo a veces también, eh, logramos los 30 minutos en el baño, y, y, o, en cafetería, y entramos corriendo la volada para llegar a la, a la hora, al área, y a veces ni, 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 no lavamos las manos con, con jabón bien, nomás es con por agua y lo sacamos y vamos para dentro, cuando una de las, de las cosas que debe ser lavarte las manos, por unos dos minutos con jabón, y otra cosa que a mí me está bien prohibido, es el consumo de chicles o dulces, dentro del departamento, dentro del área, y toda la gente, por, por, no sé, hasta pasa que a Drea, que les dicen, es un requisito estar mostrando chicles, y todos mostran, mostran chicles, y creo que es una, una contaminación, un virus muy, muy mal, ya que es un matacón muy delicado. Así es, así es, de hecho, ahorita, como, hay que apuntar su nombre ahí, eh, los que vayan participando, y ahorita tomo lista. Sí, eso, eso que marcas tú, también, o sea, eh, la higiene, sobre todo, so, eh, en los, en las empresas que van dedicadas a la salud, ¿verdad? Como la tuya. Eh, ¿cómo? Aquí hay una igual y se llama, se llama Teleflex, que hacen, ¿no se llama así igual también? No, aquí se llama VAR, en vez de VAR. Bueno, entonces, este, es muy importante eso, porque están trabajando con productos que van a la salud, y hay veces que no hacemos caso, o sea, no hacemos caso porque, porque a lo mejor no nos ha tocado. Es el mismo caso del virus, del, del, del virus que está, del coronavirus. O sea, muchos a lo mejor pensábamos que no era cierto. No, no es cierto. Como muchos se estuvieron diciendo, eso es cosa del gobierno. Es un virus que se está ahí metiendo, es, es cosa, es un invento. Un invento. Pero cuando, y a lo mejor no existe, que no sé qué tanto. Pero cuando empezamos a ver, cuando nos empezamos a dar cuenta que hay familiares que están muriendo, o sea, ya te está empezando a caer ahora sí el 20, como dicen. Ahora sí ya me estoy dando cuenta de que no es, no es invento. O sea, no es algo del gobierno. No, es algo que, este, es algo que es real, porque están muriendo gente que, que es, que conocemos, ¿verdad? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Bueno, está, cuando ya, cuando ya vemos que se está muriendo gente allegada, familiar, hermanos, tíos, o sea, vecinos, nos empezamos a dar cuenta de que es real, o sea, no es invento. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir las medidas de seguridad que están diciendo. O sea, no salgas, o, o, o si vas a salir, pues cúbrete la, cúbrete la, 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 la boca, el, la, y la, y la nariz, ¿verdad? Con una, con un cobrebocas y, este, a, mantén tu sana distancia, un metro y medio, es lo que es. Cuando vayas a las tiendas o así a donde hay gente, pues mantén tu sana distancia de 1.5 metros. Evita salir, evita saludar, evita, pues sí, lugares concurridos. ya empezamos a hacer otra vez conciencia, ah bueno sí, es que ya murió mi vecino, es que ya murió mi tío, es que ya murió mi prima es que ya murió, y entonces empezamos a darnos cuenta de que sí es cierto, entonces fíjense cuánto tiempo llevamos se supone que obviamente pues el virus tiene que empezar a desaparecer ¿verdad? tienen que empezar a bajar los contagios si empezaron a bajar los contagios efectivamente, y así como iban los contagios disminuyendo se pensaba se pronosticaba que ahora en este mes pasado, en octubre pues ya iba a volver toda la normalidad, pero ¿qué pasa? de que nos confiamos estamos viendo de que sí ya están bajando los contagios de que ya está desapareciendo el virus, y volvemos a salir en octubre o sea más bien abren lugares otra vez abren restaurantes, abren cines abren parques y vamos otra vez a esos lugares concurridos y bajamos la guardia dejamos de usar los tapabocas correctamente porque hay veces que los traemos y los traemos acá en la barbilla o sea ¿de qué sirve traerlos acá en la barbilla? si es para proteger la nariz porque pues ahí está respirando y la boca porque pues ahí también entra aire contaminado ¿verdad? el virus está en el aire bueno, no es que esté en el aire sino que una persona que está contagiada habla o ríe o tose y como son partículas tan pequeñitas o sea ahí están en el ambiente fíjense un ejemplo de que el virus anda cuando una persona está fumando y yo lo veo aquí en mi cuadra estamos allá afuera y de repente se viene el olor a cigarro entonces empiezas a voltear y allá vecinos a casas están fumando o sea fíjense es parecido a lo del virus el virus es tan pequeñito que se va entre las entre las moléculas del aire flotando de un lugar a otro y así es como nos contagiamos ¿sí? entonces es un ejemplo bien claro del humo o sea fíjense cómo viene el humo desde allá desde casas y nosotros lo estamos respirando lo estamos oliendo es lo mismo con el virus el virus está tan pequeñito que se va entre las moléculas del aire o sea el aire se lo lleva se lo lleva de un lugar a otro entonces tú puedes estar en tu casa tranquilo pensando que estás libre bajas la guardia ni siquiera te pones el tacabocas y puedes estar tosiendo una persona ahí a casas y tú inconscientemente o sea te está te está llegando a ti por la nariz o por la boca estás hablando te está cayendo ahí el virus porque el aire se lo trajo así como se trajo el humo así se traen los virus entonces bajamos la guardia y nos empezamos a contagiar entonces ¿qué está pasando ahora en noviembre? va para arriba otra vez va para arriba el contagio va para arriba estamos bajando la guardia quién sabe qué vaya a pasar ahora en diciembre porque se vienen las posadas y se vienen bueno se supone que no debemos de hacer posadas pero ya están organizándose hay posadas posadas y que navidades y que fin de año o sea se viene el mes festivo quién sabe en qué vaya a parar todo esto bueno todo esto relaciona en lugares esos como que se tiene que tener mucha higiene hay veces que no las no las tomamos en cuenta y es tan importante es tan importante tenerlas en cuenta ¿por qué? porque es real o sea los virus son reales no los vemos pero ahí están ahí están este ahí están ¿cómo se dice? ahí están haciendo sus efectos haciendo sus efectos muy bien a ver ¿alguien más que quiera participar? ¿algún virus? ¿algún virus con que se haya sentido identificado o lo haya identificado ahí en la empresa donde trabaja? en toda empresa del virus que estamos hablando así sobre el trabajo que todo se enfoca a lo que es la calidad porque si una una persona está trabajando no conforme como a ella le gustaría afecta a producción y a calidad porque yo ahí en el área soy líder de producción y créame que tengo que lidiar con personas que andan en un carácter amargado unos están felices unos están hablando de otros unos que se quejan de la empresa y en sí tenemos que adaptar a la gente que sienta gusto trabajando pero no es nada difícil porque cada gente tiene su forma de pensar y de trabajar exacto hay que anotar su nombre ahí en el chat ahorita vi que nomás puso una niña una chica pero hay que poner todos los nombres de los participando para ahorita tomarlos en la lista bueno eso que tú dices es también importante como tú tienes que lidiar con gente eso es muy difícil eso es muy difícil porque hasta yo creo que los empleados inconscientemente inconscientemente ya están como que como que del lado contrario a lo que viene siendo los objetivos de la empresa siempre es así los empleados bueno te digo porque también estuve trabajando estuve trabajando en una empresa de aquí en Nuevo Laredo y tenía yo también a mi cargo gente y siempre son bien negativos o sea nunca por más que tratas de que miren la empresa quiere esto para nosotros siempre te están dando la contra siempre te estás dando la contra es muy difícil que ellos este sepan cuáles son los objetivos de la empresa que quiere que quiere con su producto que quiere con nosotros es muy difícil incluso se les daban pláticas para concientizarlos de por ejemplo en ese tiempo es que ya son muchos años en ese tiempo no sé ahorita cómo se maneja lo que viene siendo los equipos de seguridad este no no querían usar la bata no querían usar los guantes no querían usar los lentes entonces este era de estar batallando con ellos oigan los guantes la bata los lentes y les pasábamos videos para concientizarlos por ejemplo videos reales que nos pasaban ahí en la empresa de que cuáles eran las consecuencias de no usar lentes y nos decía usar lentes es porque te protege puede haber un accidente tú no o sea uno nunca sabe las máquinas cuando las máquinas están a la que uno diga no quiere decir que son perfectas ni que van a hacer su trabajo siempre o sea va a haber va a haber momentos en que ellas les falle también y hay veces que la grapa si tú estás grapando los cables del motor porque decíamos cables los arneses que se dicen los de los motores vea todo ese cambiado que llevan los motores tenemos que ponerle terminales en alguna cierta estación se le tiene que estar poniendo las terminales las terminales así con una que grapaba grapaba en una de esas la máquina por X o Y razones salta la grapa y miren lo que le pasó a ese trabajador no traía los lentes y le grapó el ojo y ahí se ve cómo está la grapota en el ojo y así varios ejemplos por eso se les dice que usen los lentes o sea porque no sabemos cuándo la máquina vaya a fallar o tú mismo no metiste bien el cable lo metiste mal y pues la grapa no grapó y saltó o sea porque es mucha presión lo que utilizan las máquinas entonces no lo metes bien la pieza también por estar distraído entonces no la presiona bien y salta la grapa y ahí está o sea ¿por qué? ¿por qué te estamos diciendo que usas el lente? porque mira eso te puede pasar y deja tú este las consecuencias o sea ¿por qué? porque ese accidente te va a ocasionar de que pierdas el ojo ¿sí? vas a perder el ojo entonces ¿qué vas a hacer tú sin ojo? o sea chécale chécale por eso es que te no porque te queramos estar fastidiando de que lo uses de que te los pongas porque mira lo que puede pasar entonces tú decides tú decides si te pasa o no te pasa tú decides si usas o no pero eso es lo que te va a pasar y también este y aparte o sea no solamente que hay en la empresa sino hay veces que les dábamos pláticas de por ejemplo del uso del cinturón de seguridad hubo un en esos tiempos hubo mucho la campaña de que usaran los cinturones de la ciudad fue a nivel ciudad y se les daban videos porque muchos de los accidentes eran por eso o sea hay un accidente y si no traes el cinturón de seguridad pues puedes salir puedes salir por la ventana o te puedes dar ahí en el en el video del auto y pues un golpe en la cabeza acuérdense que un golpe en la cabeza es muy delicado porque puedes pueden morir o sea si un golpe te das guata en la cabeza pues puedes morir por eso hay la importancia o sea traes el cinturón de seguridad o sea él te va a hacer que no no salgas disparado o que no te pegues con fuerza ahí en el en el vidrio y les poníamos videos ¿verdad? de personas de trabajadores que por andar haciéndole o simplemente decidía de no ponerte el segundo el cinturón de seguridad o sea tenías un accidente quedabas paralítico perdías las manos perdías las pies y luego hasta perdías tu familia o sea es una consecuencia ¿por qué? porque pues ya no vas a trabajar ahora imaginen las señoras las mujeres de ahora ya son muy listas ¿verdad? o sea si no arrimas dinero pues entonces ¿para qué te quiero? voy a buscar a otro y pues se quedan solos sin familia sin hijos sin esposa pierden trabajo pierden familia pierden dinero o sea se quedan en la calle casos reales o sea para que veas para que para que te concientices lo que te puede pasar y como que a lo mejor de una u otra forma los vas convenciendo pero lo que es la realidad lo que te puede pasar no es de que te queramos estar fastidiando aquí en la empresa sobre los sobre los el equipo de seguridad es porque esto te puede prevenir esto otro y no solamente vas a perder tu trabajo puedes perder hasta tu familia imagínate la señora ya no te va a querer sin un ojo va a decir no pues no así no te conocí entonces este las consecuencias que puede entonces las consecuencias hacen que el trabajador se concientice un poquito más y si no si es cierto si es cierto o sea está fea la situación de que pierda trabajo y pierda familia y pierda todo y me queda en la calle todo por este por no usar el equipo de protección todo eso puede pasar ¿cuántos accidentes no han pasado en las fábricas? y eso que ahorita las medidas de seguridad en la empresa están mucho mejor que antes y aún así pasan accidentes a ver alguien que me cuente ¿qué accidentes han visto últimamente ahí en las empresas? porque ahora las empresas sabes de que ya tenemos un año con cero accidentes pero antes era antes era ya llevamos un mes y ahora son años porque ya las medidas de seguridad están un poquito más más rígidas están más están más o sea como que ya están ya se establecen más ¿cuáles son las medidas de seguridad? y ya hay muchos protocolos hoy en día antes no entonces ahora las empresas duran hasta años sin tener accidentes pero ¿qué es lo último de accidentes que han visto ustedes ahí en sus empresas? a ver alguien que participe a mí me tocó una vez yo estaba trabajando en el área de moldeo y había una máquina que te aventaba la pieza caliente o sea tenías que usar guante para que no te pues te calara más que nada el calor o te empezara a salir a apoyos por lo mismo pero hubo una vez que un operador no se puso los guantes y la máquina estaba fallando y en vez de solo sacársela pues a caliente vaya se la sacó yo digo que lo más lo más ardiendo que se pudiera o no sé que cuando él la agarra toma la pieza con la mano sin el guante le salieron ampollas en lo que viene siendo toda la toda la palma de la mano y los dedos o sea si fue una una quemadura grave y pues el trabajador no pudo trabajar no me acuerdo si fueron dos o tres semanas por lo mismo de que se le hizo muy feo la mano por lo mismo de que no usó el guante a lo mejor y con el guante pues igual se hubiera quemado porque la pieza la sacó ardiendo no estaba bien configurado el equipo pero no se hubiera quemado tan feo y pues a lo mejor se hubiera podido trabajar sí sí es ahí la importancia verdad o sea nuestra misma desidia o no sé ignorancia o quién sabe qué será también bueno miren ya se va a acabar bueno ahorita ahorita ya se va a acabar este nada más un comentario final un amigo mío que estaba en la secundaria trabajaba en una maquila es de mi misma edad estamos en la misma secundaria y vive vive por aquí cerca de mi casa entonces este una vez lo vi con una venda en la mano y ya le pregunté y me dijo no es que perdí el dedo en la fábrica dijo de hecho ya me me ¿cómo se dice? me jubilaron me pensionaron decía me pensionaron ya este yo ya no puedo trabajar voy a recibir de la empresa este un sueldito mensual este porque lo incapacitaron ya de pues ya está grande como quiera verdad este pero dice que él perdió el dedo no me acuerdo cuál de los dedos un dedo nada más fue el que perdió pero dice que él ya pues con toda la operación y con todo eso que le hicieron la mano como que la mano ya no la siente como que ya no la siente y como que ya como que le quedaron secuelas o sea no es nada más perder el dedo o sea es lo que viene después porque dice que ya no siente que ya o como que ya no tiene la la movilidad en la mano o sea se pierden muchas cosas imagínense la sensibilidad o sea el no sentir el tocar cosas y no sentir o sea como cuando se te duermen las manos no sé si les ha pasado que duermen mucho de un lado y como no te circula la sangre porque no te moviste entonces la sangre o la tienes bien presionada con tu cuerpo entonces la sangre no circula durante un buen tiempo entonces cuando la sangre no circula durante un buen tiempo o sea sentimos que te duerme la mano dormida o sea despertamos y la mano dormida así le decimos la mano dormida se me durmió la mano y empiezas a tocar cosas y pues no sientes ¿verdad? pero eso es cuando se nos duerme cuando dormimos mal o algo pero imagínense siempre bueno miren ya se va a cortar aquí pero como quiera ahorita continuamos y les voy a poner un video acerca de ya para terminar esto y continuar con los otros videos ok nos vemos ahorita a las 11 les pongo el enlace ahí en el tablero claro que no se vengan las 11 las 11 en el tablero se vengan a las 11